La Vida Campaña Sí, cierto. Y la Vida Campaña, como yo te decía, es totalmente diferente. Yo a veces digo, ay, ¿qué hago acá? Dime un paso para atrás. Muy bien. De ahí he estado en España a conocer cosas buenas, solo autos lindos y de tener todas las comodidades allá también. Acá me vine a Campaña y no tenía luz, imagínate. Antes yo tenía un pozo, un aljibe, con una bomba. Entonces cuando yo lavaba ropa a mano, que nunca en la vida lavé ropa a mano, cuando vine a Campaña empecé a hacerlo. Tenía que bombear para que saliera agua la pileta. Y lo mismo, cargar agua. Si no tenía más agua en ese pozo, tenía que ir a lavar. Muchas veces lavaba la losa en el arroyo. Y eso yo nunca me imaginé que iba a vivir. Entonces, claro, extraño. Yo viví muchos años lejos y después me vine porque extrañaba muchísimo. La gente acá es muy cálida, tiene esa cosa de la frontera, que la gente es amigable. Los vecinos son, viste, parte de la familia. El pueblo es chiquito también. Todos nos conocemos. Además, Asegua Brasil y Asegua Uruguay no están separados como tal, como Asegua Brasil y Asegua Uruguay. Es un pueblo solo. Es bien diferente de otra frontera. No, ninguna tiene la relación que Asegua tiene. Acá como que somos toda una familia grande. Allá no. Me gusta tener a la gente cerca. A veces estoy acá y me van a ganar de irme de vuelta. Pero ya ahora no puedo. Estoy con un trabajo fijo. Tengo dos hijas, no puedo. Todo eso. Se luchó muchísimo durante muchos años para que tuvieramos Frye Shop I. a Segua. Y que se trancaba porque cada gobierno que se cambiaba se iba a Montevideo a una comisión a pedir a ver si se aprobaba la ley de las Frye Shop I. a Segua. Y seguía trancada. y era algo que siempre fue esperado por la gente de acá porque se sabía que iba a ser un cambio de cosa laboral. Mi free shop da trabajo a 50 personas. Llegó a dar a más, a 70, en épocas que el cambio estaba mejor. Y ahora hay cuatro, entonces ya ha cambiado mucho la situación. Para un pueblo de 2.500 personas hace mucha diferencia. Son cuatro kilómetros por dentro del campo, tengo que atravesar un arroyo. Ahí agarro cuatro kilómetros de tierra, después agarro 12 de ruta y ahí llevo a seguridad. Ahí me cambio de uniforme, porque en general voy a seguir en el uniforme, en la casa de una compañera. Y ahí entro en neutral, me arreglo, me maquillo, estoy todo el día, después todo lo mismo para atrás. Nosotros nos reímos y decimos, es bravo trabajar en un free shop y ser pobre, porque después vos llegás a casa y no convivís con los lujos que tenés allá. Después que entramos a trabajar allá, nadie más quiere comer garoto. ¿Qué querés comer garoto si comes Lind, que es uno de los mejores chocolates del mundo? Es una transformación, es como que somos un personaje, porque cambia todo. Aparte, tratás con gente con una clase económica superior a la tuya y es totalmente diferente. A veces te agarran como rabia, trabajan en su joven y se cree, gente no, no es así. Hay gente que capaz que cambió, sí, y gente que no. Porque hay gurisas que empezaron a trabajar ahí, y claro, eran muy chicas, entonces capaz que cambian su modalidad, empiezan a tener autos, a vestirse de marca, que de repente no conocían una buena marca. Pero capaz que no cambian como personas y la gente de afuera cree que sí. Ahora es como una costumbre, al principio era más chocante, como que tenías miedo de tocar las cosas. Ahora ya, te metés en el perfume, te metés. Hay cremas que en mi vida yo las había conocido. Entonces vos empezás a mirar la variedad de cremas que hay y el valor que tienen, y vos decís, mañana me pongo esta, esta, esta y esta, porque agarrás un frasquito así que vale 400 dólares y aunque sea para 30 años ya me lo estoy poniendo así. Porque son cosas que vos decís, por más que trabaje en mi vida me las compraría. Entonces, hay veces que me voy mucho de mambo, cuando quiero ver tengo 35 cremas en la cara, a ver si me hacen efecto, que me saque esta mancha, este grano. Y lo mismo en maquillaje, así, empiezo... Lo que es gracioso es, por ejemplo, gente que es del pueblo que se bañaba, iba al frilloso a perfumarse, entraba, se ponía perfume y salía de vuelta. Entraba, se pasaba un brillito y salía de vuelta. Iban a eso, a perfumarse. Y por ejemplo, los domingos, que son días de paseo, que vos ves toda la gente del pueblo, de Noblía, que van, y también ellos van a recorrer, a tocar, a ponerse las cremas, ¿no? Bueno, a veces pasan por nosotros y están insoportables, porque se pusieron tantos perfumes, y se probaron todo, y pasan por el lado de nosotros, y yo, ¡ah! Ay, yo espero que crezca bastante y no mucho, ¿no? Hace igual lo que tiene, mirá, nosotros hasta hace unos años atrás, o sea, y mucha gente todavía, dormíamos con la ventana abierta, con las puertas abiertas, en mi casa jamás se trancaba la puerta, entrábamos y salíamos, pero lo que nosotros hemos visto que ha pasado en otras fronteras, es que el crecimiento ha traído un pichaje, ¿viste?, de gente que ha terminado con el tema seguridad. Yo les digo, cuando llegue a vieja me jubilo, y bueno, ustedes estudien, trabajen, que yo voy a vivir, porque de verdad, llega un momento, por ejemplo, me siento, llego a casa y miro para Noblía y digo, ¿qué hago? Nada, porque agarro el auto y para dónde voy, no tengo opción. Entonces, como que recién ahora, con 28 años y tres hijas, me estoy planteando la idea de que compramos el terreno, queremos edificar, pero a la vez no estoy segura 100%. Me gustaría que cada uno tenga su futuro, que estudie, que trabaje, que se forme, cuando estén bien. Si estoy viva, bueno, creo que me agarro una mochila de verdad y me voy a recorrer todo lo que pueda. Con plata, sin plata, me voy de mochilera. Soy muy aventurera. Sí, sí, sí. Gracias.